Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si todavía no te habías enterado, y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el día de hoy chicos estamos en un tipo de vídeo que os suele gustar bastante, relacionado con los accesorios para nuestro mando, tema de scuffs, etc. Y es que en el día de hoy chicos os vengo a traer un mando con unos accesorios buenísimos que nos van a ayudar a mejorar un montón en Fortnite. Pero antes de pasar con el vídeo chicos, quiero deciros que el ganador del sorteo del Funko Pop lo tendréis abajo en descripción, un vídeo en el que tendréis que ir y enseñaré como doy el ganador sin trampa ni cartón, 100% real, para que veáis que bueno, pues mis sorteos son verdaderos. Y también decir que a partir de hoy inicio otro sorteo de otro Funko Pop de Fortnite, el cual el ganador lo daré a final de mes, intentaré hacer un sorteo cada mes de un Funko Pop. Y bueno, los únicos requisitos como siempre son suscribirse, darle like y poner cualquier tipo de comentario positivo. Solo vale un comentario, yo os lo digo que me ha pasado que hay 3 comentarios y eso no vale porque estás teniendo más posibilidades. Solo un comentario. Y bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo del día de hoy. Como os he dicho al principio del vídeo chicos, hoy os vengo a traer un mando con unos accesorios muy muy buenos para jugar mucho mejor en Fortnite, además de ser relativamente barato. En el día de hoy chicos, os vengo a traer un Scoop, un Scoop especialmente con 4 palancas, no 2, que es lo normal, son 4 palancas y relativamente más barato a los Scoops que estamos acostumbrados a ver. Siempre solemos ver a los youtubers, como puede ser mismamente Grefg, Willyrex, cualquier youtuber grande, que nos enseña, bueno, su nuevo Scoop, su nuevo mando y luego nos vamos a meter en esa página para intentar comprar ese mando. Y vale 200 euros, 300, un montón la verdad. Y claro, mucha gente no se lo puede permitir o simplemente no quiere gastarse tanto dinero en un mando. Para nada estoy diciendo que estos mandos de estos youtubers sean malos, todo lo contrario, son una pasada de mandos, son muy muy buenos. Pero tenemos otras optativas como puede ser el mando del día de hoy, que hacen una función muy muy similar e incluso mejor y son muchísimo muchísimo más baratos. En el día de hoy chicos, os vengo a traer un mando que tiene 4 palancas atrás y vale en torno unos 72 euros, 74, depende de donde lo compres. Y que creerme chicos, que con los accesorios que tiene este mando, las palancas, todas las ventajas que nos da, que os los voy a explicar a continuación, este precio sinceramente que es una pasada. No me quiero enrollar más, vamos a ir a ver el mando, os enseño todas sus ventajas que vais a flipar. Dentro vídeo. 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 Vale chicos, ya estamos aquí con el pedazo de mando Mirad que bonito es chicos, la verdad es que lo que es el diseño es una auténtica locura Supongo que os habré enseñado unos clips Y bueno, lo primero que podemos ver en el mando, la comodidad O sea, para mi agarrar este mando comparado con un mando normal de Playstation 4 Es muchísimo más cómodo, o sea, para mi es mucho mejor y para mucha gente también La verdad es que así se agarra muy muy bien el mando y la verdad es que se nota a la hora de jugar Diferencias también que tenemos, tenemos un joystick aquí y otro aquí estilo Xbox Os aseguro que si os acostumbráis a esto no vais a querer volver a jugar con un mando normal de Playstation 4 Ya que los joystick aquí son como más cómodos luego Porque por ejemplo, para dar estas flechitas, antes estábamos así, ¿no? Y las flechas en el mando normal están aquí Pues si estamos así, para dar una flechita teníamos que venir aquí arriba Sin embargo, estando así podemos darle con el botón que, con el dedo que mejor nos venga en ese momento Y creerme que según os acostumbráis a usar los joystick en esta posición Vais a notarlo a la hora de jugar a mejor, la verdad, mucho más cómodo Más cosas que podemos ver, esto, las flechitas son más cómodas de dar Sinceramente, son súper cómodas Y cosas que también vemos, el joystick este, por ejemplo, es hundido hacia adentro Un día hacia adentro nos agarra muy bien el dedo a la hora de movernos Porque este es el botón de movernos Y a la hora de movernos está hundido y es muy muy cómodo Luego tenemos este joystick de aquí, que es el de apuntar, que es salido hacia afuera Pues la verdad es que es muy muy cómodo también Luego si no te gusta hacia afuera puedes dar unos control freak Puedes ponerle lo que quieras Pero yo personalmente lo uso así, me he acostumbrado a usarlo así Y la verdad es que se me da mejor la puntería de esta manera Más cosas muy importantes sobre los joystick Una amplitud muy grande, vale, tiene una amplitud muy muy grande Al muy diferente a un mando normal de Playstation 4 ¿Y esto es mejor o es peor? Pues mirad chicos, esto es mucho mejor Ya que aunque al principio nos cueste bastante acostumbrarnos Vale, que tenga toda esta amplitud Nos permite tener un mayor rango de puntería Y tener una mucha mejor precisión Es igual que un control freak Un control freak nos aumenta la altura Y a la vez nos aumenta el ángulo Y al aumentarnos el ángulo nos aumenta la precisión Pues esto es igual, de verdad Esta amplitud al principio cuando lo probéis Va a estar difícil de acostumbrar Vais a fallar más balas Pero una vez os acostumbréis De verdad, es una auténtica locura esta amplitud Lo bien que viene para la puntería es bestial Luego, bueno, aquí también tiene amplitud También para moverte muy muy bien Y bueno, pues esto sería con el tema de los joystick Tenemos aquí, bueno, los botones Que son normales Un poco así redondeados Bueno, esto es a gustos Esto tampoco es que sea muy importante Porque estos botones no los vamos a usar Porque vamos a usar estos de aquí, chicos Estos de aquí, estas palancas Son cuatro palancas Igual que un scuff De verdad, una locura Bueno, igual que un scuff O mejor, porque un scuff normalmente Tiene dos Y esto tiene cuatro Lo cual es una locura Nosotros, bueno, a ver No lo puedo hacer así Pero nosotros agarramos el mando así ¿Vale? Y estar así Con los dedos en los joysticks ¿Vale? Y tener simplemente que para saltar Darle aquí atrás O para sacar el periódico Lo que sea Darle aquí O para editar Darle aquí O para coger armas O abrir cofres Darle aquí Es decir No tener que soltar Nuestros dedos En ningún momento Porque tenemos esto aquí De verdad Que es una locura Lo recomiendo un montón por eso Porque Aparte de no ser súper caro Nos proporciona Cuatro palancas Lo cual es una auténtica Locura ¿Qué más tenemos por aquí? Esto Los joysticks Son una pasada también Este no tiene apenas recorrido Bueno, igual que el de la Play El de la Play 4 normal No tiene casi recorrido Pero aún así Es un botón instantáneo Mirad Pa Súper instantáneo Y este tiene un recorrido Más corto Que el de Playstation 4 Normal Y esto no es lo único Chicos Esto Veis que es una pasada Todas las ventajas Que nos ofrece Pues no es lo único Porque podemos ir A un programa ¿Vale? Y en un programa Ajustar todo Es decir Poner por ejemplo La X en el botón Que queramos Ajustarle a estos A estos palancas de atrás Los botones que queramos Podemos ajustarle de todo Ajustar el recorrido De esto Para que sea mucho más corto Por ejemplo En vez de hacer así Que sea solo esto Es una auténtica locura Así que vamos a ir A mi ordenador Y os enseño Como funciona Este programa Vale chicos Ya estamos aquí Con el programa Que creerme Es impresionantemente útil Obviamente no puedo No puedo explicaros En este video Como ajustar todo En este programa Para nuestro mando Ya que se me haría Muy largo Pero os dejo abajo Un tutorial En el que explican Perfectamente Como ajustar este programa Para configurar Correctamente Nuestro mando Lo que si vamos a hacer Es ver rápidamente Los apartados Y las opciones Que tiene este programa En primer lugar Tenemos un montón De opciones Para nuestro joystick Izquierdo El joystick más importante De todos El de la puntería Y es que podemos Ajustar el radio Para que se active En un movimiento Más corto Nuestro joystick O más largo Es decir Si tenemos un radio Muy corto A nada que toquemos Nuestro joystick Este ya va a empezar A funcionar Si tenemos un radio Más grande Nuestro joystick Va a tener que moverse Más para empezar A funcionar También podemos ajustar La amplitud De nuestro joystick Según tengas Una mejor o peor puntería Según cada jugador Sinceramente Es súper útil Y también podemos ajustar Una sensibilidad alta A este joystick O una más corta Luego tenemos aquí Los ajustes De los botones Donde vamos a poder Asignar los botones Que nosotros queramos A las cuatro palancas De atrás Y además poder también Cambiar cada botón Donde queramos Es decir En el triángulo La X En el círculo El cuadrado O como queramos Pero bueno De aquí lo más importante Es lo de las palancas Donde nos está dando La funcionalidad De un scoff Y bueno Yo recomiendo Poner las básicas X Círculo Triángulo Cuadrado Como tú quieras Luego también tenemos aquí Una función Súper importante Y es la reducción De nuestros gatillos En esta parte del programa Podemos reducir Al máximo Nuestros gatillos Para tener un menor recorrido Y así disparar Mucho Mucho antes Yo lo recomiendo Tener como estaréis viendo Por pantalla Ya que así Nuestro gatillo Va a empezar a funcionar Muchísimo Muchísimo más rápido Que sería normalmente Es como muchos scoff Muchos scoff Tienen unos topes En los gatillos Ya sea con un tornillo Con un plástico especializado Que hace que el recorrido Sea más rápido Pues con esto Podemos ajustarlo Súper súper bien Y vamos con otra funcionalidad Que yo personalmente No la he encontrado Mucha función en Fortnite Yo personalmente No la uso Pero os explico Cómo funciona Por si a alguien Se le ocurre Alguna manera De usarlo Y es que esta opción Es bastante compleja Pero os explico rápidamente En esta opción Podemos ajustar Varios botones A una palanca de atrás Por ejemplo Podemos ajustar La X El triángulo Y el círculo Y cuando demos A esta palanca de atrás Nos va a dar inmediatamente Y lo más rápido Que se pueda A la X Al círculo Y al triángulo Seguidos Simplemente Con nosotros Dándole a esa palanca Es un poco raro De explicar Pero es básicamente eso Yo no le he encontrado Mucha función en Fortnite No creo que sea necesaria Pero oye Ahí está Por si alguien le encuentra Otra utilidad Para otro juego Y bueno chicos Pues este sería El programa La verdad es que Es súper súper útil Recordad que tendréis Abajo un tutorial De cómo ajustarlo Todo perfectamente Y bueno chicos Pues este sería Básicamente El vídeo del día de hoy Espero que os haya encantado La única pega Que le pongo A este mando Por poner una Es que tiene que estar Siempre enchufado Pero bueno Creerme que trae Un cable súper largo Súper bueno Y además bien enganchado Creerme que nunca Se os va a soltar Y puede parecer molesto Pero creerme que os acostumbráis Y no pasa nada Incluso es mejor Ya que conectado Nunca va a haber interferencias Siempre cuando Algo está inalámbrico Siempre puede haber Alguna interferencia Que haga que funcione Peor en algún momento Y bueno pues este sería El mando chicos Tendréis abajo en descripción También los links De compra Donde lo podéis comprar En Amazon En la tienda de game En varias páginas Donde lo podéis comprar Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Del día de hoy Espero que os haya encantado Espero que os haya servido Creerme que de verdad El mando es muy muy útil Y nada chicos Suscribíos y activa la campanita Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en la próxima Adiós